Mi nombre es José Mendieta, soy el director del coro de la Universidad. No, la vocalizo mejor. No. Lo que queremos desarrollar ahorita es un coro integrado por miembros de la Universidad. Mayormente en otras universidades se invita a participar, a un apoyo, colaboradores. Pero nos hemos propuesto solamente en este inicio trabajar con la gente de la universidad. Para ver una realidad tanto musical como vocal. Y de ahí poder despegarla. Un, dos, tres, vamos. Me gustaría ver este salón, que es el auditorio lleno lo más pronto posible. Es un, es una forma de tomar el nombre de la universidad y sacarlo afuera. Es un desarrollo también personal y un mundo mágico porque vamos a conocer culturas de otros países. Vamos a conocer no tanto su músico, tanto su idioma, sino que con el desarrollo veríamos periodos ya pasados. Porque vamos a atacar, si es posible, música barroca, música postmoderna, moderna. La idea es un desarrollo musical amplio. Y para que esto se logre, necesitamos de ustedes. Esa es la verdad. Gracias. 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 Gracias.